qué tal mi queridos amigos y pilotos de war robots cómo están pues yo estoy bien tan sexy y relleno como siempre gracias a nuestro padre celestial en el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión chicos vamos a estar abriendo cofres de 9 eventos en esta ocasión vamos a estar abriendo seis mil fichas del cofre de 100 le voy a estar trayendo un vídeo de cada cofre en esta ocasión abriremos de 100 en otros vídeos abriremos de 150 y en otro abriremos de 300 y bueno chicos voy a abrir los cofres uno por uno siento que así tengo mejores premios siento que así como que hay más variedad en las recompensas porque últimamente que ha abierto 10 de un solo trancazo no me ha ido muy bien y bueno vamos a repasar lo que tienen los cofres de 100 vamos a ver está el serafín el seraf de edición limitada pilotos legendarios estas nuevas armas de radiación de 600 metros componentes oro pilas de energía y fichas y bueno de este cofre lo que me gustaría ganarme es el serafín de edición limitada el uno será quisiera ganarme ese premio chicos ya tengo dos serafín normal pero me gustaría ganarme este así que bueno vamos a darle vamos a empezar rápidamente para que no se haga tan largo el vídeo vamos con el primero de 100 a ver qué tal vamos a darle a ver se está tardando un poquito excelente me gustaría ganarme la pila aquí voy a darle al centro excelente me gane las pilas muy buen premio las pilas de energía siempre son necesarias chicos vamos con el siguiente rápidamente ok no tiene caso vamos a darle al centro ahí da igual lo que nos den perfecto componentes de blip nuevas armas de radiación de 600 metros vamos con el siguiente ok perfecto componentes vamos a darle al centro yo siempre que me salen componente le doy al centro porque no tiene caso da igual vamos con el siguiente rápidamente tenemos para abrir 60 cofres de 100 ok creo que nos dieron pilas de energía no vi bien vamos al centro excelente 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 las pilas de energía compacto candente vamos al siguiente cofre chicos ok vamos a ver si nos podemos sacar el oro creo que lo van a mover a la izquierda vamos a ver no ni modo se quedó en el centro no pasa nada vamos con el siguiente cofre a ver el oro está en la izquierda creo que lo van a mover creo que se va a quedar en el mismo lado vamos a ver no importa lo movieron al centro las dos primeras veces el oro lo movieron chicos vamos al siguiente cofre ok pueda que pueda que se quede en el mismo lado vamos a ver excelente excelente 300 de oro nuestro primer 300 de oro vamos al siguiente cofre ok la piloto Trixie Hawk sería lo mejorcito aquí vamos a darle al centro chicos tal vez que vamos a darle al centro de oro lo vamos a darle al centro de oro creo que lo van a mover voy a darle al centro de oro se quedó ahí mismo chicos se quedó ahí mismo el oro vamos a la siguiente vamos a la siguiente creo que ahora si van a mover el oro vamos al centro no lo dejaron ahí mismo si lo hubiera dado ahí mismo me hubiera llevado 600 más de oro pero no pasa nada vamos al siguiente ok, no tiene caso aquí da igual lo que nos den vamos al centro 500 componentes de azar muy bien, muy bien vamos al siguiente cofre 300 de oro, componentes vamos a darle al centro excelente, nos llevamos los 300 de oro muy bien esta vez lo movieron ahora si pescamos el oro y bueno ahora fichas y componentes vamos al centro perfecto 500 componentes de blitz vamos a la siguiente vamos al siguiente a ver vamos al centro no tiene caso todos son componentes ok vamos al siguiente cofre vamos a darle al centro componentes de blitz siguiente cofre ok me gustaría ganarme el oro creo que lo van a dejar en el mismo lado vamos a darle no lo movieron chicos lo movieron al centro vamos al siguiente cofre ok el oro creo que se va a quedar en el mismo lado vamos a ver excelente nos llevamos el oro nos llevamos el oro chicos vamos al siguiente cofre vamos a apurar un poquito los dedos para que no salga tan largo el vídeo a ver el oro en el mismo lado no lo movieron no pasa nada no pasa nada por lo que estoy viendo lo mueven al centro la mayoría de veces vamos con componentes vamos al centro ahí no tiene caso siguiente cofre de 100 pila de energía a ver voy al centro excelente nos hemos sacado todas las pilas de energía chicos no hemos fallado las pilas de energía vamos al siguiente cofre ok el oro creo que se puede quedar en el mismo lado perfecto nos llevamos el oro no está nada mal a ver pila de energía vamos al mismo lado correcto 1500 pila de energía muy bien siguiente cofre chicos siguiente cofre pila de energía vamos a darle al centro perfecto me estoy sacando todas las pilas de energía chicos por lo que veo siempre las pilas de energía se quedan en el mismo lado chicos ok el oro creo que lo van a mover voy al centro fallé lo dejaron al mismo lado vamos al siguiente vamos al siguiente aquí no tiene caso le voy a dar al centro perfecto perfecto vamos al siguiente cofre chicos a ver que nos dan eldritch vamos a ver vamos a ver si nos sacamos esa arma vamos a darle al mismo lado excelente nos sacamos el arma eldritch blitz no tenía ninguna de estas chicos muy bonita el arma así toda verde con negro muy bonito vamos a darle al siguiente cofre vamos a darle al siguiente cofre vamos a darle al centro no tiene caso puros componentes excelente excelente 500 componentes de blitz creo que por ahí ya estamos armando una blitz nada más tengo una en el inventario sería bueno tener dos vamos al siguiente vamos a darle al centro muy bien muy bien 500 componentes de cae siguiente cofre ok componentes y fichas vamos a darle al centro ok perfecto muy buenos premios chicos vamos a abrir el premio especial de 100 vamos a ver que nos dan vamos a darle a ver si nos sale el serafine no no nos dieron el serafine chicos aquí no tiene caso vamos a darle al centro ok nos ganamos una blitz una blitz siguiente cofre oro fichas y ok creo que el oro se va a quedar en el mismo lado vamos a darle a la izquierda no fallamos chicos lo movieron al centro como les decía he visto que la mayoría de veces lo mueven al centro el oro y otras veces se queda en el mismo lado más de ahí no lo han movido chicos vamos al siguiente cofre vamos al siguiente cofre vamos al centro ok perfecto componentes de azar vamos al siguiente cofre ok puros componentes seguimos por acá vamos a apurar un poco el paso chicos porque se está haciendo muy largo el video ya casi 11 minutos ok las pilas al mismo lado ok perfecto vamos al siguiente las pilas al mismo lado le voy a dar ok primera vez que fallamos las pilas no pasa nada vamos al siguiente cofre como que se demora un poquito en abrir los cofres no sé por qué vamos al centro ok 500 componentes de azar siguiente tirada las pilas de energías le voy a dar al mismo lado ok ahora la están moviendo las pilas chicos al centro ok vamos al siguiente 300 de oro vamos al centro fallamos fallamos el oro no pasa nada siguiente cofre ok el oro pueda que esté en el centro voy a darle al centro excelente nos llevamos el oro vamos con el siguiente cofre chicos a ver no tiene caso vamos al centro vamos al siguiente cofre el oro vamos al mismo lado lo movieron no pasa nada la mayoría de veces mueven el oro chicos lo mueven de posición lo cambian de posición a ver está en la izquierda ahora voy a darle al mismo lado si lo cambiaron nuevamente no pasa nada vamos al siguiente cofre ok sería bueno la ficha de 150 vamos al centro ok no pasa nada estaba al mismo lado vamos al siguiente a ver no tiene caso ok perfecto siguiente cofre que vamos a apurarnos un poquito porque se está haciendo demasiado largo el video chicos muy largo el video algo que no quería pero bueno son bastantes cofres de 100 que estamos abriendo y eso toma su tiempo chicos ok tenemos oro vamos al mismo lado fallamos lo movieron lo están moviendo el oro vamos al siguiente vamos al siguiente no es nada fácil sacarse el oro hoy en día ok está en el centro vamos al mismo lado nada nada lo movieron a la derecha vamos al siguiente cofre ok no tiene caso voy al centro para no complicarme ok perfecto vamos al siguiente cofre ok las pilas de energía están en el centro le voy a dar al centro ok ni modo la movieron a la derecha vamos al siguiente ok 300 de oro pueda que esté en el mismo lado vamos a darle a la derecha ok lo movieron al centro no pasa nada no pasa nada chicos todos los premios que nos den están buenos claro que sí a ver voy a la izquierda vamos al siguiente ok le voy a dar en el centro no tiene caso vamos al siguiente chicos vamos al siguiente el oro vamos a la derecha ni modo vamos al siguiente cofre chicos ok fichas y componentes vamos al centro ok perfecto vamos al siguiente cofre chicos ok componentes de Kai Hazard y Blitz creo que eran vamos a darle al centro ok mil componentes de Hazard está bien siguiente cofre ya estamos terminando chicos de abrir las 60 los 60 cofres de 100 vamos al centro a ver vamos al siguiente ok perfecto vamos a la derecha vamos a la derecha para ver si nos sacamos las pilas no pudimos no pasa nada vamos al siguiente vamos al centro nada no nos sacamos el oro la mayoría de las veces movieron el oro chicos a ver perfecto vamos a la derecha ok perfecto no pasa nada muy bien vamos a abrir un premio especial de 100 a ver que nos dan estas son las últimas 100 fichas chicos porque cuando iniciamos el video teníamos 6600 fichas así que nos deben de quedar 620 ahí y estaríamos completando los 60 cofres de 100 vamos a abrir el especial a ver que nos dan a ver lo que he visto que no nos ha salido nunca el serafín de edición ok ahí salió creo que va a estar en el mismo lado voy a dar a la derecha excelente chicos excelente para cerrar con broche de oro este video para colocarle la cereza al pastel nos hemos ganado el 1 será lo que yo le dije al principio que me quería ganar no lo hemos ganado chicos la verdad estoy muy feliz me voy muy satisfecho con estos cofres muy buenos premios la verdad vamos a repasar lo que nos ganamos miren ustedes chicos componentes claro que sí el 1 será nos ganamos algo de oro pilas de energía arma bleed eldritch bleed bueno pilas de energía y algo de oro eso fue lo que nos ganamos chicos y bueno fue genial abrir todos estos todos estos cofres con ustedes se hizo un poco largo el video pero valió la pena así que bueno me voy satisfecho me voy feliz y bueno chicos yo espero que el video les haya gustado como siempre no olviden suscribirse regalarme un buen like compartir y activar las notificaciones esto es todo por el momento pilotos nos vemos en la próxima saludos y bendiciones